Flor y Canto presenta, día 28. Calendario de Adviento. Queridos hermanos, estamos reflexionando en la carta pastoral de nuestro señor obispo. Hoy les proponemos esta frase. Ante las crisis y pandemias de ayer, de hoy y de siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Hay una técnica o unas recomendaciones que dan en la oratoria que dice que uno tiene que recapitular lo que es más importante. Si recuerdan, esta fue la primera cápsula que nosotros grabamos. Ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Pero con esa también terminamos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Cristo es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y todo lo demás va encaminado a nuestro señor Jesucristo. Estamos iniciando nuestro año litúrgico con este periodo de Adviento, el nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Y terminaremos el año 2023, el ciclo litúrgico, con la solemnidad de nuestro señor Jesucristo, rey del universo. Comenzamos desde Cristo, terminamos en Cristo. Y por eso también el mejor servicio al hermano será siempre presentarle a Cristo vivo, en el inicio, a la mitad, al final de toda su vida. ¿Y el reto de hoy es? Participar como familia en la misa de la Navidad, agradecer al señor los beneficios recibidos en este año. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!